Le he propuesto que nos constituyamos como asociación minoritaria, puesto que los zurdos son menos que los diestro, y que bajo esa asociación podamos amparar todas aquellas personas que son zurdas y que por alguna razón necesitan defenderse de alguna causa que pueda abrírsele en contra y que creen que es injusta y que de alguna manera podrían argumentar que se le está endosando esta causa por ser zurdos. A Albice Pérez se le complica la candidatura a las elecciones europeas de junio. Sí, porque parece haber recibido una obstrucción importante por parte de Fernando Grande Marlaska, el ministro de Interior, tal como él dice en su vídeo. Así que lo que vamos a hacer en este vídeo es analizar las declaraciones de Albice y también ver cómo pretende resolver esta cuestión y cómo va a tratar de darle la vuelta a esta situación con el fin de conseguir que esta gran cantidad de personas que le apoyan puedan tener un destino a quien dirigir su voto en las elecciones de junio a las europeas. Venga, vamos a verlo. Así es, es curioso que unos días después de salir el barómetro del CIS con este titular, el CIS sitúa a Albice como sexta fuerza en las elecciones europeas delante de Junts, resulta que Albice recibe la notificación de que no se puede constituir como partido para las elecciones europeas o algo por el estilo. Claramente no podemos estar hablando de lawfare porque aquí no hay un uso instrumental de la justicia para fines políticos, pero sí parece haber una obstrucción por parte del Ministerio de Interior que no ha atendido a la petición de candidatura, por así decirlo, de Albice, más que de candidatura de consolidación del partido, creo que es así como técnicamente se habla. Pero la verdad que desconozco si es una cuestión de formalismos, qué es lo que pasa. Así que vamos a ver qué es lo que dice Albice. Vamos a analizar también su declaración y, bueno, qué es lo que puede haber detrás. Hola, me llamo Albice Pérez y lidero la mayor comunidad española de lucha contra la corrupción y contra el sistema partitocrático criminal que lleva décadas sometiéndonos al pueblo español. El Ministerio del Interior, del señor Marlaska, nos ha prohibido presentarnos con partido político propio a las elecciones europeas. Nos ha saboteado con reclamaciones burocráticas absurdas, dilatando plazos legales o hasta prohibiéndonos que lo llamáramos Albice porque hay una persona pública que ella se llama así y que irónicamente resulta que soy yo mismo. Y aunque como siempre lo ganamos todos los tribunales o en el contencioso administrativo, esta victoria judicial no llegaría antes del plazo máximo para poder presentarnos a estas elecciones europeas. Pues bien, ¿qué hemos hecho en secreto de forma paralela? Algo que nunca se habrían imaginado y que la ley permite en su letra pequeña. Una agrupación independiente de electores. Para ello necesitamos recoger en tiempo récord 15.000 firmas y presentarlas en la Junta Electoral Central de Madrid antes del 6 de mayo. ¿Cómo puedes ayudarnos? Lee el documento que adjunto a este vídeo o en t.me barra albiceperez, imprime tantas hojas de firma como seas capaz de rellenar y envíalas de forma certificada a Paseo de la Castellana 72-28-046 de Madrid antes del 30 de mayo. Dic que se acabe la corrupción, que se acabe la fiesta de tanto sistema criminal, que se acabe la fiesta de quienes viven la vida padre a costa de todos nosotros. Haz que la agrupación de electores llamada Se acabó la fiesta pueda presentarse a las próximas europeas. Ahora es cuando empieza la justicia de verdad. La verdad que un vídeo perfecto, hablando a pelo, sin cortes, recortes, con las ideas muy claras. Albice, destaco dos cuestiones del discurso de Albice. Una referida al... ¿Cómo se va a llamar su partido? Se acabó la fiesta. Bueno, quizás no sea un nombre muy serio. Me hubiese gustado más que el partido se hubiese llamado con su nombre y apellido. Y voy a analizar por el cual su partido no ha sido admitido y es porque existe una persona pública con ese nombre, que es el mismo. Me resulta extraño este requerimiento, ese necesario cumplimiento de criterio para que se formule, se cree un partido. Porque yo recuerdo, por ejemplo, en Italia, que muchos partidos políticos se han creado alrededor de la figura de una persona y con el nombre de la persona. Cuando es esa persona que encarna todos esos valores y no es un ideal despersonalizado. En Italia sí que se permite o se permitía. No sé si esto ha cambiado. Hasta incluso, bueno, Berlusconi utilizó el Forza Italia, que es lo que se gritaba en todos los estadios cuando la selección italiana de fútbol jugaba. Y utilizó los colores también normativos de la camiseta de la selección italiana. Me resulta muy extraño que incluso siendo, además siendo el nombre que existe, el propio, haya dado esa argumentación. Me gustaría leer realmente los motivos por los cuales, no dudo que Alvis esté diciendo la verdad, pero me gustaría leer por escrito lo que ha escrito el ministerio para argumentar todo esto. Pero la verdad que me resulta muy extraño. Me resulta, desde luego, me hace pensar más en un complot, me hace pensar más en una obstrucción deliberada, más que simplemente tratar de hacer respetar las, ¿cómo se dice?, los criterios de forma, ¿no? Yo creo que aquí no le veo ningún incumplimiento de forma. En fin, algo muy extraño, ¿no? En todo caso, Alvis se ha dicho que se van a constituir como otro partido, necesitan 15.000 firmas, la necesitan creo antes del 1 de mayo. Bueno, si tienes interés en esto, directamente te invito a que vayas a seguir al Vice y te descargues ese documento y lo firmes. Yo simplemente traslado la información porque me parece bastante curiosa, pero bueno, no tengo relación alguna con este movimiento, ¿no? Es más, no soy elegible ni podría siquiera firmar ese documento, ya que yo no ejercito mis derechos de sufragio en España, puesto que soy italiano, nacionalidad italiana, no tengo la nacionalidad española y no puedo votar en España. Pero bueno, me resulta bastante curioso esto, ¿eh? Alvis también dijo otra cosa... El papel de recogida de firmas, ha habido muchas dudas, las vamos a resolver en un periquete. Primero, ya sabéis que es descargable, lo podéis descargar en el trato que me hemos puesto. Formación política, ponemos, se acabó la fiesta. Presentación de candidatura, diputados del Parlamento Europeo. Hoja, número, no lo rellenamos, no lo rellenamos, no escribimos nada de firmas. Cuando la recogió... Es una cosa que tengo que señalar. Sí que le he propuesto al Vice, creo que se lo he escrito, ¿eh? Y le he dicho, al Vice, tú también eres zurdo como yo. Somos zurdo, al Vice. Pero creo que no de ideología. Creo que deberíamos constituir... Le he propuesto que nos constituyamos como asociación minoritaria, puesto que los zurdos son menos que los diestro, y que bajo esa asociación podamos amparar todas aquellas personas que son zurdas y que por alguna razón necesitan defenderse de alguna causa que pueda abrirsele en contra y que creen que es injusta y que, de alguna manera, podrían argumentar que se le está endosando esta causa por ser zurdos. Al igual que hay mujeres que utilizan el formar parte de un colectivo, digamos, protegido, al igual que hay inmigrantes, al igual que hay perteneciente al movimiento LGTBI que hacen uso de esa condición para obtener ciertos privilegios, ¿por qué los zurdos no podemos pensar en eso? ¿Por qué los zurdos, a lo mejor, no podríamos incluso plantearnos que cada vez que vamos a un restaurante y pedimos un cuchillo para zurdo y no lo tengan, esto podría ser un gesto de no inclusividad, una discriminación por parte de ese restaurante y denunciarle por delito de odio o exigirle que entonces la comida nos cueste menos o no nos cueste porque, claro, no nos están atendiendo de la misma manera que a los diestros. Si quisiésemos pervertir la realidad tal como lo hacen algunos, en fin, podríamos llegar a estos absurdos también. ¿Qué te parece? Bueno, hazme saber qué es lo que opinas sobre lo que le ha ocurrido al vice, es llamativo, creo que efectivamente hay un uso de las administraciones a nivel político, una obstrucción que está condicionando la candidatura de Alvise. Bueno, yo les deseo, ojalá, pueda reunir la firma y seguir adelante porque, bueno, sería una buena señal siempre en la defensa de la pluralidad, en ese sentido. Con esto es todo. Si te ha gustado este vídeo, dale like. Si crees que puede interesar o crees que es importante hacer llegar la información de Alvise a otras personas que lo compartan, si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete, activa la campanita y así nos veremos en otro vídeo en el próximo. Un beso. Gracias. 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 Gracias.